Saludos para Luis Gasca A todos los de Xicamas Uhhh Esa es perraquita viejo Soy doble Porque quieren preguntar Es la respuesta No me preocupa Que la vida se ve No duermo en prueba Vámonos Xicamas Cuela Pachulli García ¡Uh! Vámonos Xicamas Juntos y Nemo A la ciudad de Palma En la ciudad de Palma A la ciudad de Palma En la ciudad de Palma En la ciudad de Palma Que la ciudad de Palma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!